Bueno, ¿qué vamos a observar? Estamos observando pues los enunciados y dice si existe un exceso de oferta, entonces el precio está por debajo del punto de equilibrio. ¿Dónde estamos observando el exceso de oferta? Aquí en este cuadro, ¿verdad? Entonces, el exceso de oferta nos representa a nosotros la abundancia. Dime, ¿el precio está por debajo del equilibrio? No, ¿cierto? Está por encima del equilibrio en este caso. Así que, la primera o el primer enunciado es falso. El segundo enunciado, ¿qué nos dice? Nos dice si existe un exceso de demanda, el precio está por debajo del punto de equilibrio. ¿Dónde hay un exceso de demanda? Aquí, ¿verdad? Hay escasez de productos, pero hay un exceso de demanda. Entonces, el precio está, en este caso, por debajo del punto de equilibrio cuando se da esta situación. Entonces, la segunda sí es verdadera. La tercera dice, con un exceso de demanda, el precio se ajusta hacia arriba hasta llegar al nuevo punto de equilibrio. Claro, pues, ¿no? Con un exceso de demanda, el precio va a tener que ajustarse hacia el equilibrio. Y es decir, este precio va a tener la tendencia de aumento, ¿no? Para llegar al equilibrio, va a tener que aumentar. Entonces, la tercera también es verdadera. Y la cuarta nos dice, en un mercado de competencia perfecta, el precio se ajusta al equilibrio inmediatamente. Así es, en un mercado de competencia perfecta, obviamente, se va a tener que ajustar el precio a el equilibrio. ¿No? Bueno, pues, entonces, eso ha sido la pregunta número 72, donde nos arroja, pues, un resultado de falso, verdadero, verdadero y verdadero.